Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 48. Sobre el mismo mapa vamos a acabar de completar bastantes nombres más. ¿Y qué os parece si vamos haciendo un escáner? Pasamos por aquí el escáner, como hace el escáner, y vamos recorriendo así. Podríamos haber recogido del centro, tal, tal, pero esto del escáner es una buena técnica, por eso lo han recogido los sistemas informáticos y electrónicos. Pues mira, aquí nos encontramos, en el Finisterre, por empezar ya de un punto total, decisivo, la península ibérica, que así la pusieron ellos, llamaron Iberos, y de Ibérica, Ibrun, llamaron al río Ebro, el río Ibérico. Y de ahí viene también Font Iber, Font Iber, en mi pueblo, en Reynosa, la fuente del Iber, la fuente del Ebro. Bien, pues dividieron, por supuesto, esta división no había que la quitar, la había hecho la naturaleza, igual que esta de atrás de los Alpes, aquí la división de los Pirineos. Esto tenía que ser una cosa y esto tenía que ser otra, ¿por qué? Porque la naturaleza así lo había mandado. Entonces, para ellos, la gran ciudad que reunía todas las condiciones para su estilo de política, su estilo de economía, sus producciones, su recogida de productos, etcétera, era Tarragona, Tarragona, que es una provincia de población media en España. Pues en aquellos tiempos, esta capital, con grandes restos arqueológicos romanos, era la que mandaba, la que tenía la administración, pues fíjate, ni más ni menos que de todo esto, si por aquí, haces una línea, subes por aquí, y vienes luego aquí a cerrar, con el río Duero seguramente, con el Duero, todo esto, todo esto, era la Tarraconensis, una provincia del Imperio Romano, que más adelante, eh, dio una especie de subdivisión con la Gallesia, eh, la Gallesia, este diptongo A-E, yo lo pronunciaré siempre E, como me han enseñado, la Gallesia, que era Galicia, y la Asturia, es decir, la Gallesia y la Asturia formaban otra, conjuntamente con el Norte de León y Zamora. ¿Eh? Y esto era la Gallesia Asturial, que se desgajó de la Tarraconensis. Aquí, eh, pues parte, la parte sur de Zamora, con Salamanca, y con Extremadura, ¿eh? Y viniendo luego a retomar, por el Guadiana, ¿eh? A retomar lo que es actualmente frontera entre España y Portugal, toda esta fue la Lusitania, que tuvo de capital a la Emérita Augusta, aquí en el, en el, en el Guadiana, en el Guadiana, ¿eh? No en el Tajo, ojo, en el Guadiana, Emérita Augusta, en el Guadiana, que viene luego así, ¿eh? Una cosa es, el Tajo está en Valjoz, en Valjoz. A ver, estoy pensando ahora, sí, en Cáceres, el Tajo, están luego los montes, eh, eh, de la Sierra Central, eh, bueno, de la Sierra Oretana, que dividen, como con la Sierra de Montanches y compañía, dividen Valjoz de Cáceres. Y en Valjoz, eh, ya estaba, la Emérita Augusta, la Emérita, la capital de esto. Toda esta, eh, la zona soleada, pillando, pues, parte, de la otra zona, de la Bética, o Sierra Morena, porque aquí el acceso es muy fácil, no hay grandes puertos, eh, está el puerto de Puerto Lápice, que es un puerto, pero es muy suave, eh, muy llano, y tanto, porque lo llamo, está el pueblo de Puerto Llano, eh, bueno, entonces, toda esta comarca, que me suena a Carpetania, eh, aunque, está más bien, metida dentro de la, Tarraconensis. Todo esto, era, eh, dominio de este río, del río Betis, del río, Guadalquivir, que pusieron luego, los árabes. Y, entonces, se llamaba la Bética. O sea, que tendríamos en España, Tarraconensis, Lusitania, Gallicia Astúrica, o Asturias, y la Bética. Bien, en, la parte de, África. En la parte de África, estaba aquí, la Mauritania. Eh, esta, te dio luego a hacerse, era la Mauritania, eh, Moroc, Marruecos. Eh, que soy, la Mauritania. Siguiendo, con el escaneo, pasábamos a la, Galia, a la Galia. En la Galia, se podía distinguir, eh, toda esta región, eh, que cogía, todo el oeste, hasta aquí, que era la, Aquitania. Aquitania, ciudad importante, Burdeos, etcétera. Eh, y toda esta, eh, que iba, a, contornear, y subir un poquito también, pero, atendiendo siempre, al mar Mediterráneo, era la, Narbonensis, la, Narbonensis, con B, que, lógicamente, todavía tenemos ahí, la ciudad de, Narbona. en la parte parisina, y de la actual Bretaña, eh, estaba, estaba, incluso metiéndose hasta abajo, es decir, fíjate, todo esto, era la Lugdunensis, Lugdunensis, ahí estaría, la, la famosa, Lutecia, que fue, París. A continuación, ya, eh, ya, aquí, estaba, la Bélgica, eh, la Bélgica, con el mismo nombre, que, actual, y, detrás de la Bélgica, de la Bélgica ya, la, Germania, pero estaba, la gran Germania, para ellos, un poco desconocida, los extranjeros, los de fuera del Imperio Romano, los bárbaros, que así los llamaron, y estaba, otra Germania, eh, superior, metida aquí, eh, en, los montes, eh, Alpes, en el macizo central francés, que era, la Germania, superior, Germania, superior, es decir, la gran Germania, sin límites, para ellos, eh, y la Germania superior, conocida, tratada, y también, creo que fue, parte del Imperio Romano, al lado, de la Germania, y cerrando, a la Cisalpina, estaba, la, raecia, la raecia, o recia, la recia, y la noricun, noricun, que no suena, a nórdicos, noricun, que cerraba, hasta aquí, noricun, en Italia, ya la hemos visto, eh, y luego, en, el norte, este, de la península, balcánica, eh, estaba la, la Dalmacia, que te sonará, epístola, a los, Dalmatas, eh, de, Dalmacia, aquí, se, sigue, estando, y llamándose igual, que con Grecia, la Macedonia, de Filipo, de Filipo, y, Alejandro, el, epirus, que con Roma, digo, con Grecia, lo llamamos epiru, aquí, pues, la terminación típica latina, epirus, eh, y esta, la, acaya, la acaya, que era, la península, del, Peloponeso, Tracia, sigue siendo, la zona, norte, eh, del, Egeo, Tracia, hasta ahí, coincide con, los romanos, y, por encima, de Tracia, estaba, toda, esta, zona, que ellos llamaban, zona grande, eh, o sea, zonas grandes, eran, Hispania, Galia, Italia, Ilirium, y después ya venía, o sea, el Ilirium era prácticamente todo esto, y luego ya venía, Asia, y dentro del Ilirium, hemos visto, pues, Macedonia, Epirus, Tracia, Dalmacia, eh, y aquí, otras dos, que se dividen, estas zonas, una, y dos, que eran la, Moesia, la Moesia, superior, y la Moesia, inferior, lo de superior e inferior, son, eh, dos adjetivos, que, no responden, a, exactamente, la altura, a la que estuvieran, no, porque aquí vamos a ver, en el norte de Italia, que también hay dos comarcas, eh, dos, provincias grandes, superior e inferior, y superior es, la que está más cerca de ellos, e inferior, la que está más lejos, aunque esté más alta, a nivel del mar, eh, bien, y, en el, el escaneo, ya, nos hemos pasado, y nos hemos olvidado, de seguir, aquí, en el norte de África, de gran importancia, de gran importancia, ¿por qué? Porque, los principales, adversarios, la principal resistencia, que tuvo, eh, no fue precisamente, la que encontró, en el interior, sino, la que encontró, aquí, eh, en Cartago, en lo que, ellos llamaron, la, numidia, y, tierras adentro, también, numidia, entonces, aquí estaba, la numidia, eh, inferior, perdón, la numidia, sí, inferior, la numidia, inferior, y la numidia, superior, ah, pues, me retracto, eh, la numidia, superior, que está, más aquí, en el interior, más aquí, en el interior, y que tendría, ya, eh, quizás, zonas, de montaña, con la cordillera, de Garlas, estaba la numidia, superior, numidia, numidia, superior, la numidia, inferior, su principal, enemigo, oponente, Aníbal, cartagineses, etcétera, etcétera, los, la colonia aquella que hicieron los fenicios, eh, y que irradió su potencia a todo el Mediterráneo, cartaginés, cartago, hicieron colonias por todo el Mediterráneo, Roma, no podía ver dos rayos en el mismo coral, y tuvo que enfrentarse rápidamente a cartaginés, cartago, con esas guerras tan interesantes que seguramente no las harán luego estudiar. Luego estaba, esta, entre la numidia, inferior, y la numidia superior, otra región que ellos determinaron así, África, que luego daría lugar a todo el continente, a nombrar a todo el continente. Entonces estaba aquí, África pro consularis, pro consularis, seguramente tendrá que ver con los cónsulos, los, perdón, los cónsules, aquella especie de virreyes, que se ponían para mandar las zonas lejos de la capital. Esta zona de aquí, esta zona de aquí, que esto es el actual Túnez, esta es la actual, y esta es la actual Libia, y aquí estaría la actual Argelia. pues toda esta zona de este Golfo, era la Cirenaica, la Cirenaica, y luego ya, el Egyptus, con esa fuerza tan espectacular de su cultura, que impidió que se le cambiara el nombre. Luego estaba aquí, pues todo, este, esta zona, de la Palestina, Palestina, con Judea, como país, y lo que denominaban luego, en el canal de Suez, que no estaba hecho todavía, por supuesto, teníamos aquí, la Península Arábiga, y estaba, pues la, lo que ellos llamaban también, Arábia. Por encima de Palestina, Siria, a la Occidente de Siria, nuestra querida, Mesopotamia, madre, de todo esto, que se dio por aquí, madre, más que Egipto, Mesopotamia, eh, y otras, comarcas aquí, que nos sonarán, aquí, la Cilicia, no sé qué tendrá que ver con Cilicio, eh, pero, algo debe tener, ah, Cilio sí, eh, el Cilicio ya sé de qué viene, sí, de los Cilios, y es que colocan, ahí, pelos de crin de caballo, eh, metidos en una lona, para ponérselos en el cuerpo, los ascetas, para dominar, eh, las bestias, del cuerpo, que decía Platón, bueno, será el Cilicio, que no tendrá que ver entonces, con la Cilicia, y aquí estaba, otra comarca, que era la, Licia, con Y, la Licia, aquí, en todo esto, de rodas, para arriba, ya metida, en las costas, del Egeo, estaba, la, Frigia, que se escribía, PH, sonido F, R, Frigia, los Frigios, y todo esto metido dentro de Asia, claro, aquí, en la zona del, estrecho, eh, Bitinia, 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 con T-H, Bitinia, y aquí, el famoso, Pontus, el Pontus, Eugisino, donde, desterraban, desterrado, venga, guarda aquí, pero claro, dentro de nuestro imperio, al Pontus, y después del Pontus ya, con la bajada, del Mar Negro, a esta parte, pues, la Armenia, que siempre, estuvo ahí, para dar, al otro lado, eh, al otro mar, en fin, eh, ¿qué me queda? Pues me queda, en la zona norte del Iridium, eh, la, Dacia, y, encima, de la, Dacia, encima, de la Dacia, y también, haciendo pareja, con los germanos, estaba, ya, ilimitada, en el mundo, de los bárbaros, de, ignotos, desconocidos, la, Samacia, Dacia, y Dacia, conocida, etcétera, y la, Samacia, ahí, donde se perdía, eh, y un gran olvido, perdón, señores, ingleses, eh, aquí, la Britania, 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 hasta Irlanda, no consta aquí que llegara, o sea, era parte también de lo, bárbaro, de lo desconocido, eh, en fin, eh, para recordar ya, los últimos nombres, Córciga, era la Córsica, Córsica, y Cerdeña, era la Sardinia, Sardinia, y de ahí vienen, pues, los Sardos, sus habitantes, eh, la Sardinia, Córsica, Sardinia, luego, pues, en Baleares, estaría la Mallorica, la Minorica, etcétera, Mallorca, Menorca, en fin, eh, luego hay, sub, regiones, dentro de las grandes provincias, eh, que, tienen nombre, por supuesto, pero, yo creo que, ya hemos metido aquí, una buena dosis, de nombres, al principio, es preferible, no abarcar mucho, para poder, apretar, algunos estos nombres, ya los habrían oído, porque han tenido más contacto, con estos temas, pero para otro, puede que sean, la primera vez que los oyen, y, cuesta, cuesta, yo te recomiendo, que cojas, eh, un mapa, del Mediterráneo, mudo, un mapa mudo, sin letras, que se encuentran, perfectamente en internet, puedes imprimir, tres o cuatro copias, eh, y entonces, a medida que vas, viendo, el vídeo, tú vas, haciendo también, tu puzzle, que seguramente, el que te queda más ordenado, y más limpio, que el mío, eso, seguro, vas recordando nombres, das el pause, Cilicia, Frigia, Samacia, eh, los Dalmatos, o sea, Dalmatia, etc., pam, pam, vale, esto ya, y así, vas recordando, cuando ya tienes, el primer mapa, estropeado, eh, dice, vale, pues ahora cojo el segundo, y ya, sin vídeo, y sin ver el mapa anterior, esto era la Hispania, la Galia, eh, y Lirium, la Asia, y la Itálica, los cinco grandes, nombres, Asia, y Lirium, Galia, Hispania, Italia, los estereales, eh, la Germania, la Samacia, recordando que en Germania, había otra, que era la Germania Superior, que esta sí, estuvo muy metida dentro de él, Imperio Romano, limitando con, la Recia, la Auricum, la Almacia, la Cisalpina, etc. Bueno, eh, quizás, quede tiempo para hacerte, el resumen histórico, si no me, dilato mucho, vamos a ver si hay suerte, y, el tiempo, nos ha respetado, dice, resumen histórico, formación del Imperio Romano, a medida, a mediados, del siglo VIII a.C., es decir, desde el, setecientos y pico, vamos a poner, setecientos, ochenta, antes de Cristo, es cuando empieza, digamos, la historia, del pueblo romano. Roma, que era, una ciudad-estado, gobernada por reyes, es decir, era una monarquía. a fines del siglo VI, es decir, el quinientos y poco, porque estamos retrocediendo, quinientos diez, quinientos cinco, una cosa por ahí, la monarquía fue sustituida por una república aristocrática, es decir, quienes mandaban allí, los aristócratas, y ya no era monarquía, luego era república, que duró cinco siglos, es decir, desde el siglo V, o sea, esto de la monarquía, hasta, prácticamente, hasta el quinientos, y del quinientos, hasta el cero, hasta el nacimiento de Cristo, república aristocrática, que duró cinco siglos. Durante el treinta tiempo, Roma, después de sojuzgar a los demás pueblos de Italia, extendió su dominio, a todos los demás países ribereños del Mediterráneo, ya lo hemos dicho, para ello tuvo que sostener numerosas guerras, las primeras de las cuales fueron las guerras púnicas, púnicas, es la palabra púnica, recuerda que era lo mismo que fenicia, contra Cartago, las guerras púnicas, contra Cartago, la poderosa ciudad-estado fenicia del norte de África, a la que venció. Tras de unos años de luchas civiles, entre diversos caudillos que se disputaban el poder, Octavio inauguró el imperio, o sea, aquí, al final, antes de llegar a la edad de Cristo, hay un momento de desorden, de descomposición, peleándose unos con otros, entonces llega Octavio, Octavio, perdón, espera, ahora me surge a mí, la, Octavio Corobé, Corobé, inauguró, monarquía, república, inauguró el, imperio, todo esto seguramente, que ahora lo estamos dando muy deprisa, y luego lo daremos más lentamente, nuevo régimen de gobierno, en el que el emperador, considerado como Augusto, o divino, o sea, Augusto, es un sinónimo de divino, por eso Octavio Augusto, es el dios, Octavio, Octavio el divino, es el jefe absoluto del estado, absolutismo, sucediéndose después de él, varias dinastías de emperadores, entre ellas, o sea, varias dinastías, la Auguste, o Auguste, la dinastía de los Augustos, la dinastía de los Flavios, otros emperadores, los Flavios, que le sucedieron, y los Antoninos, Augustos, Flavios, y Antoninos, las tres dinastías, de la época, en el siglo III, ya, es decir, III después de Cristo, es decir, 300 años de imperio, en el siglo III, el imperio cae, en una gran anarquía, a la que puso fin, con un golpetazo, encima de la mesa, un emperador, el emperador Constantino, que dijo, aquí ya no se puede mandar, esto es un caos, me voy a mandar, aquí, a Bizancio, a Bizancio, ciudad, que él tomó el nombre de Constantinopla, de Constantino, el emperador Constantino, Bizancio tomó el nombre de Constantinopla, más adelante, es decir, casi un siglo, en el año 395, Teodosio, ya, dice, vale, lo mejor ya será, dividir el imperio, una línea por medio, y tenemos, el imperio, oriental, o bizantino, y el imperio, occidental, o romano, y esto lo hizo, el emperador, Teodosio, en el año 395, es decir, ya, entrando, el siglo IV, dividido el imperio en dos, el de occidente, con capital, Roma, y el de oriente, o bizantino, de Bizancio, capital, Constantinopla, un resumen, muy breve, en fin, venga, hasta luego chicos, aboneos, aboneos, aboneos. Gracias.